Sobre este caso destacar dos cosas, primero reiterar nuestro pésame a los jesuitas y dar respuesta al mensaje del Papa Francisco, que aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando que no es la violencia el camino. Para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia.